... ...Mirando al cielo, así comenzaba la mañana para miles de personas... ...que se desplazaban en la jornada de este domingo... ...hasta la fregeneda para mantener la tradición... ...de la fiesta del almendro... ...edición que tendría dos protagonistas principales... ...a su pregonera, la vicepresidenta de la Diputación Provincial... ...Chabela de la Torre, y a la vía férrea del Duero... ...infraestructura en la que se están acometiendo... ...las obras de rehabilitación para su uso turístico... ...en su último tramo español... ...los 17 kilómetros comprendidos entre la estación de la fregeneda... ...y el puente internacional en Vega de Rol... ...precisamente el presidente de la Diputación Provincial... ...Javier Iglesias, avanzaba... ...y a principios de verano estarán concluidas... ...las obras de este primer tramo. Bueno, pues agradecer al alcalde su invitación... ...como siempre a la fiesta del almendro... ...hoy, desde la Diputación... ...permíteme, señora pregonera, que digamos que somos protagonistas... ...con la vicepresidenta de la Diputación, con Chabela de la Torre... ...que por cierto, Chabela de la Torre está siendo muy activa... ...en conseguir fondos europeos... ...que es lo que le he encargado para continuar con las obras de... ...más que las obras, continuar con el proyecto que tenemos ya de la Diputación... ...con el proyecto de la línea férrea. Respecto a la línea férrea, tenemos que decir con mucha satisfacción... ...que las obras van bien, que comenzamos a mitad de septiembre... ...que tiene un periodo de ejecución de diez meses... ...y que en los primeros meses del verano... ...la Diputación va a cumplir con las arribas... ...la Diputación va a terminar ese, al menos, primer tramo de diecisiete kilómetros... ...y vamos a poner en valor, vamos a poner un tramo de diecisiete kilómetros seguro... ...para que los viandantes, las personas que nos apetezca pasar por esos túneles... ...y por esos puentes de la vía férrea de la fregenera Barca de Alba... ...podamos hacerlo. Quiero recordar, aunque probablemente se refiere a Chabela de la Torre Supregón... ...que esta es una de las obras de ingeniería más importantes de Europa del siglo XIX... ...que es una obra que le dio mucha esperanza al desarrollo económico de la zona... ...ya en el siglo XIX... ...y lo que deseamos desde la Diputación es retomar esa esperanza... ...para poder dar a los habitantes de esta zona de la provincia de Salamanca... ...oportunidades, oportunidades de desarrollo, oportunidades que vienen de la mano del turismo. Estamos convencidos que este proyecto va a ser un proyecto turístico de primer nivel... ...que va a ser un proyecto turístico de alcance nacional... ...y desde la Diputación de Salamanca vamos a poner toda la carne en el asador... ...para que así, para que así pueda, para que así pueda ser. Este proyecto es un proyecto en el que trabajaron curiosidades... ...como que trabajaron veinte mil personas a finales del siglo XIX... ...en el que perdieron la vida muchas de ellas... ...eran unas condiciones difíciles y complicadas... ...y la verdad es que ese esfuerzo pues no puede quedar en vano... ...y desde la Diputación nos lo hemos tomado muy en serio... ...esta primera parte, con eso casi millón de euros, va a ser una realidad... ...en el verano este que viene, en pocos meses... ...y lo que deseamos es continuar obteniendo fondos... ...que es lo que se está encargando Chabela de la Torre... ...fondos europeos para continuar el proyecto hasta la Fuente de San Esteban... ...que es nuestro deseo para hacer un proyecto de alcance provincial... ...transversal, con muchos más kilómetros, con más posibilidades... ...que den oportunidades a las gentes de esta zona de la provincia de Salamanca. ¿Cómo está el tema del vegaterrón, de la adjudicación? Pues está adjudicado, yo iba a decir que está a punto de adjudicarse, pero bueno... ...está adjudicado y nosotros queremos, estamos apostando por esta zona... ...estamos apostando por esta zona con la multitud de inversiones en carreteras... ...que ya hemos dado cuenta de ellas, con incremento notable de los planes provinciales... ...que ya hemos dado cuenta de ellos, yo creo que podemos decir con mucha satisfacción... ...que la Sarribe del Duero, la comarca de Vitigudino, está recibiendo más dinero... ...que nunca en la historia de la propia Diputación Provincial de Salamanca... ...y que eso es gracias a una gestión eficaz, a una gestión seria... ...a una gestión solvente de la propia Diputación Provincial... ...en la que todos estamos haciendo un esfuerzo, los diputados del equipo de gobierno... ...por poderlo conseguir, especialmente la vicepresidenta económica... ...está aquí, que va a ser la pregonera". Por su parte, el alcalde de la Fregeneda, Bernardo García Trigo... ...remarcó las palabras de Iglesias y recordó que este es un sueño... ...de muchos años de la Fregeneda. Solo añadir a lo que haya dicho el presidente, no puedo añadir nada... ...solo remarcar que la rehabilitación de la vía férrea... ...es un sueño de muchos años desde que se cerró... ...y se ha luchado mucho y el empeño de la Diputación... ...en esta legislatura, en sacarlo adelante, es algo que agradecemos... ...presidente y vicepresidenta, lo agradecemos, porque estamos seguros... ...de que lo que tenemos aquí, aunque está de los 17 kilómetros... ...15 y medio, está en término municipal de la Fregeneda... ...está en nuestro término municipal, pero es un patrimonio de todos... ...como ha recordado el presidente, es una de las grandes obras... ...de ingeniería civil del siglo XIX, es una joya en cuanto a ingeniería civil... ...es una joya en cuanto a patrimonio natural... ...y desde luego es algo que queremos que los salmantinos... ...los castellanos y leoneses, los españoles... ...y cualquier persona a la que le encante la naturaleza... ...y ese tipo de obras pueda venir... ...y sirva, pues como bien ha dicho también el presidente... ...de dinamización para esta zona que necesita... ...pues un pequeño impulso, para que los jóvenes... ...se animen a quedarse aquí y podamos paliar un poco... ...esta pérdida de población que es el verdadero problema que tenemos... ...cuando se construyó la vía en el último tercio del siglo XIX... ...Frageneda se convirtió en un pueblo del doble que Mitigudino ahora... ...pues ojalá, ojalá lo viéramos, yo no sé si lo veré... ...pero hago votos por ello... ...y que el proyecto siga adelante... ...hay muchas más cosas que hacer para organizar toda la vía... ...somos conscientes de que el tramo atractivo está aquí... ...y en lo que el Ayuntamiento pueda y colaborar y estar... ...estamos a nuestra disposición por supuesto... ...para sacarlo todo adelante y poner nuestro granito... ...en lo que nos corresponda ahora y el día de mañana. Asimismo la pregonera y vicepresidenta segunda... ...de la Diputación Provincial Chabela de la Torre... ...deseaba al alcalde la continuidad de esta fiesta... ...durante al menos 55 años más. ...que él me haya propuesto ser la pregonera... ...y que me haya regalado este día tan bonito... ...para estar aquí con él y con toda la corporación de la Frijeneda... ...y con todos los amigos de la Frijeneda... ...y también le quiero felicitar a él y a toda la corporación... ...por haber sabido defender y mantener esta tradición un año más... ...esperemos que la podamos disfrutar... ...por lo menos otros 55 años Bernardo... ...y con este día como el de hoy... ...que no esperábamos nadie pero nos lo ha regalado para que estemos aquí. Y así la bondad climatológica de las Arribes... ...se abría de nuevo paso en la fiesta del almendro... ...pues a la lluviosa jornada anterior... ...el sol respondía haciéndose un hueco entre las nubes... ...para llenar de luz la plaza de la Frijeneda... ...allí se concentraban sus vecinos invitados... ...para asistir a los actos oficiales preparados... ...por el ayuntamiento con motivo de esta efeméride... ...comenzando con la recepción... ...de autoridades españolas y lusas en la Casa Consistorial... ...un momento al que daría paso la misa. A continuación llegaría la actuación del grupo de sevillanas... ...Pasión y Baile... ...que concedía a la fiesta un nuevo sabor... ...aunque para sabor... ...el de los quesos de la Frijeneda... ...y sus dulces de almendra dispuestos... ...en distintos puestos de venta... ...a lo largo de la travesía Camino de Barca de Alba. Sobre las doce y media de la mañana... ...llegaba el presidente de la Diputación Provincial... ...para asistir a la plantación simbólica... ...de un almendro en la Plaza de la Frijeneda... ...momento que protagonizaría Chabela de la Torre... ...como pregonera... ...por lo que fue la encargada... ...de echar la primera palada de tierra... ...sobre el pequeño almendro... ...que una vez finalizada esta jornada... ...será trasplantado a otro lugar del municipio. Una tras otra, todas las autoridades... ...fueron vertiendo su palada de tierra... ...sobre el almendro... ...acto a cuya conclusión... ...seguiría el pregón de la vicepresidenta... ...de la Diputación... ...con un guiño especial... ...a estas tierras y a la vía férrea. ...a la ansiada rehabilitación... ...de la línea férrea... ...la fuente de San Esteban Barca d'Alba... ...dirección Oporto... ...ya que la recuperación turística... ...de sus 17 kilómetros finales... ...es ya una realidad... ...gracias a la Diputación Provincial de Salamanca. Esos últimos 17 kilómetros... ...en los que la vía recorre... ...los valles profundos y estrechos de la Agueda... ...y en los que túneles y puentes... ...se suceden sin fin... ...para salvar el tremendo desnivel. Chabela de la Torre recordaba... ...los parajes de la vía férrea... ...con la cercanía de quien... ...una parte de su alma... ...florece ya en estas tierras... ...como salmendros... ...y con sus flores... ...salpicaban de blanco... ...una mañana... ...cuyo cielo azul se iba tornando... ...en un gris plomizo... ...aunque la lluvia... ...finalmente y contra todo pronóstico... ...no hizo acto de presencia... ...tal vez sabedora de esta fiesta. ...y he de reconocer... ...que ni los murciélagos del túnel del Morbado... ...ni el abismo al que me encaré... ...al cruzar el puente del Pollo Rubio... ...consiguieron enturbiar... ...ni un ápice... ...los sentimientos... ...que en mí despertaron ese día... ...al descubrir esta maravilla... ...que como no me canso de decir... ...todos... ...deberíamos recorrer... ...al menos una vez en la vida. Seguidamente se procedió... ...a la entrega de los premios... ...de la 53ª edición... ...del certamen literario... ...la flor del almendro... ...concurso que ha tenido como ganador... ...al zamorano... ...José Antonio Montecino Prada... ...por la obra... ...Punto de Fuga... ...un premio que está dotado... ...con 900 euros... ...el accesis fue para el extremeño... ...Manuel Romero Higues... ...por la Dama de los Caminos... ...premio dotado este... ...con 200 euros... ...asimismo... ...en el concurso infantil... ...resultaron premiados... ...Carolina, Antonio Corredera... ...Enrique Rodríguez Orfo... ...Paulina García dos Santos... ...Elías Fernández Corredera... ...Eva Ruiz Santos... ...y Carlos Fernández Santana... ...y así finalizados... ...los actos protocolarios... ...la fiesta continuaría... ...con la actuación del grupo de folclore... ...Pauliteiros da Poboa... ...de Miranda do Douro... ...que amenizaría el resto de la mañana... ...y que acabaría con un vino español... ...ofrecido por el Ayuntamiento... ...a las autoridades asistentes... ...por su parte... ...los vecinos de la Frejeneda... ...disfrutarían de la fiesta... ...en la tarde... ...bajo el ritmo de la charanga la escala... ...de Miranda dolda la charanga... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!